Y otro de los estrenos de esta semana es el documental Hacia Afuera Blanco, un documental dirigido por Sofía Ungar y justamente está con nosotros aquí en piso en una nueva nota presencial compartiendo con nosotros su propuesta. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto recibirte aquí en Cinefilia. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor. El primer tema que me surge es el título. ¿Qué quisiste significar con Hacia Afuera Blanco? Bueno, la idea de la película es un poco que el testimonio no sale del silencio, sino que el silencio testimonia tanto como la palabra. Entonces en esta idea de los blancos en la memoria, en el testimonio, sería como ir Hacia Afuera Blanco. Como intentar sacar o traer hacia afuera el blanco, de alguna manera, o ese silencio, o el exponerlo tal vez también. El exponerlo, exacto, el aceptarlo, no intentar llenarlo, como esta idea que el silencio también es algo, no es la nada. Claro. Mirar o escuchar el silencio. Claro. Bueno, esto es a propósito de tu padre y de una experiencia personal, y no tan personal, sino que podemos hablar de un proceso histórico muy doloroso para todos los argentinos, que fue la época de la dictadura y la desaparición de personas, que de repente vos quisiste, de alguna manera, testimoniar ese vacío, esa pérdida, ese silencio y ese duelo, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo lo pergeñaste? ¿Lo charlaste con tu padre antes? ¿Dejaste que la improvisación los sorprendiera a ambos? Yo estaba muy obsesionada con esta historia desde que era chica. Ajá. No me la habían podido contar al principio, a mí me daba mucha intriga quién era esta persona que veía en las fotos y que no sabía quién era y me imaginaba que había pasado algo terrible y tenía esa intuición desde que tenía 11 años. Y empecé a investigar por mi cuenta a los 12 y mis padres se enteraron y en ese momento me lo contaron por primera y única vez. Fue la primera y única vez que mi padre, hasta que hicimos la película, me habló sobre eso. Con el correr de los años y la relación con mi padre, yo tenía la idea, la intuición de que a mi padre le costaba hablar en general por su experiencia en la dictadura, lo que le había pasado a la hermana y lo que le había pasado a él en carne propia. Entonces se me ocurrió usar la cámara, que es lo que uso para lidiar con los asuntos difíciles, para acercarme a mi padre. Y le pedí permiso, así es como empieza la película, yo pidiéndole permiso y mi padre dándome permiso para hacer eso. Y después lo fuimos construyendo juntos. Hay una escena muy conmovedora en la cual vos le hablás a él de una foto tomada en el botánico y tu padre ahí se emociona, se suelta, empieza de alguna manera a compartir, tal vez inadvertidamente, con vos y también con el espectador, su emoción, su silencio, su sufrimiento, ¿no? Sí, esa escena es muy conmovedora y también me trajo muchísimos problemas. Fue la primera vez que filmamos y no teníamos pensado. Fue la primera vez que fui con la directora de fotografía, cámara, Irina Raffo. No teníamos planeado en ese momento filmar un testimonio, que yo le preguntara algo. Terminó surgiendo un poco casualmente. Tuvo un gran problema técnico. Es increíble lo que pasó en esa escena. Mi papá vive en el Delta y hay un silencio increíble siempre. Y justo cuando él empieza a contarme por primera vez y se emociona, creo que por última vez en todo el rodaje y en todo el tiempo que hablamos sobre esto, empieza un ruido, empiezan a talar árboles y hay un ruido tremendo. Y yo me debatí mucho tiempo durante todo el rodaje si tenía que volver a filmarla y volver a pedirle que dijéramos lo mismo o tenía que aceptar el error, la casualidad, el caos y abrazarlo. Y bueno, terminé tomando la decisión estética, ética de aceptar ese error o esos problemas y dejar el documento, el documental. Sí, me quedé pensando mientras te escuchaba que una posibilidad es esa y la otra es aceptar el ruido que produce ese silencio. Sí, sí, sí. Fue la verdad muy impresionante. De verdad el único momento donde hubo ruido durante seis años de rodaje en esa isla. ¿Seis años te llevó? Seis años, sí. Fue ese momento. Es impresionante. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó en la preparación del guión? La verdad es que no hubo un guión como tal. El rodaje se hizo al mismo tiempo que el montaje. Íbamos así rodando y montábamos. A veces incluso montábamos en la isla en un momento. Empezamos a montarla con la directora de fotografía. Fue como mi codirectora. Sí. Y al principio nos quedamos unas semanas viendo ahí y montábamos en la misma isla donde habíamos filmado. Lo cual era bastante particular también estar montando escenas que las estábamos viendo en la realidad. Claro. Y entonces a medida que íbamos viendo el montaje íbamos escribiendo. Yo iba pensando qué era lo que se necesitaba, qué escenas se podían construir, en base también a recuerdos que había tenido con mi padre. Esta película, justamente hoy hablamos del feedback, porque comienza el 2 de octubre próximo, la undécima edición. Y tengo entendido que este documental participó de alguna competencia de ediciones anteriores, obviamente. Sí, estuve en el Working Progress en el 2019 y gané el premio de postproducción de sonido que me permitió terminar la película. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué consistió ese premio? Me dieron la sala para hacer la mezcla durante una semana. Ajá. Importantísimo. Muy importante. Desde ya que el documental fue hecho pulmón, ¿no tuvo subsidio de ningún tipo? Tuve la beca del Fondo Nacional de las Artes de Creación y tuve el apoyo de Inca en la postproducción. ¿Y qué esperás que se lleve el espectador de esta propuesta tuya? A mí me gustaría que se pudiera repensar en el presente las marcas más sutiles que dejó la dictadura. Bien. Yo pude hacer esta película también porque me antecede toda una historia de cine documental argentino sobre películas sobre la dictadura. y creo que esta es un poco diferente. Quizás no se concentra en el relato del terror, del horror. Yo descanso en que ya tenemos una historia que me lo permite, pero quiero mostrar un poco marcas más sutiles que quedaron en mi familia y estoy segura que en otras. Me quedé pensando, digamos, esto que me acabas de decir en base al horror, el horror es el horror, lo que yo puedo ver de este documental es el horror interno, porque el horror te aniquila, el horror te silencia. Vaya si eso no es horror, ¿no? Entonces, de alguna manera, el testimoniar ese silencio es una manera de hacernos conscientes de todo lo que fue y sigue siendo ese horror en nosotros. Sí, absolutamente. A mí, cuando era chica, mi madre una vez me dijo que a mi padre le habían dicho que si hablaba mataban a toda su familia y mi padre a los 17 años se quedó tres días en su casa encerrado sin ver ni hablar a nadie cuando su familia estaba detenida, desaparecía. Y, bueno, estas son las marcas de eso. Hoy, sin proponérnoslo, tal vez sí, hemos dedicado el programa a concientizarnos acerca de este duro momento político que estamos viviendo con vistas a las elecciones de octubre. Y me parece que no es casual la elección de este cierre, tal vez con este documental, porque la toma de conciencia se hace imprescindible, más en momentos como este, como este, perdón, y con iniciativas o propuestas como la tuya, ¿no, Sofí? Sí, yo creo que en ese sentido la memoria es un ejercicio constante. Sí. El rodaje de la película tuvo algo muy de entrenamiento físico, en algún sentido. Y la memoria es un ejercicio constante, no es algo que está dado, no es algo obvio y no es algo que se cierra. Es un ejercicio móvil. Tal cual. Bueno, ¿dónde puede acercarse la gente a ver hacia afuera Blanco? Todos los días en el Cine Gomont a las 18.45 hasta el próximo miércoles. Bueno, perfecto. Esperamos a toda la gente que pueda acercarse a compartir y a reflexionar, ¿no?, básicamente sobre este horror que todavía nos tiene muy movilizados a todos y que está resurgiendo este terror, ¿no?, porque no hay que descuidarse. No hay que descuidarse. Bueno, gracias, Sofía. Muchas gracias a vos.